Son exactamente 18.06, ya está en comunicación, vamos a hablar con ella, Jimena Villafruela, ella es precandidata a diputada en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económica allí en la legislatura de la ciudad. Jimena, buenas tardes, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio, muy bien y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, es un placer para nosotros, nos gusta hablar de política y bueno, para eso siempre convocamos a los protagonistas. Jimena, te pregunto, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económica, ¿de qué manera ayudaron o ayudan a potenciar la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires en este contexto económico a nivel general que vive la Argentina? Mira, Sergio, es muy buena tu pregunta porque, como bien decís, es un contexto y una coyuntura cada vez más difícil para los argentinos y obviamente la ciudad no escapa a esa situación. En la legislatura hemos trabajado en diferentes herramientas, hemos trabajado en un marco normativo que permita incentivar el desarrollo del sector privado, como por ejemplo, en los últimos años se trabajó en la baja de impuestos y en lo particular en ese tema, en las últimas sesiones de este año hemos sancionado un paquete de leyes que tenía un claro objetivo que era la baja de impuestos en diferentes sectores económicos como el de la construcción y sectores primarios y también otra iniciativa muy fuerte que tuvo esta gestión fue el desarrollo de una política pública que tenía que ver con la creación de distintos distritos económicos con el gran beneficio para el sector privado que tenía que ver con generar incentivos fiscales. Entonces, estas son algunas de las herramientas que hemos acompañado desde la legislatura para justamente eso, cómo podés incentivar un sector económico, el sector privado en general, que como siempre, por lo menos desde nuestro espacio lo decimos, es el principal generador de trabajo, es la fuente de trabajo genuina y de calidad, ¿cómo lo incentivás en contexto? Bueno, se han hecho diferentes acciones y esas que te comenté fueron algunas de las que trabajamos desde la comisión en lo particular de la Comisión de Desarrollo Económico. Bien, estamos hablando con Jimena Villafruela, ella es precandidato a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, además es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. En la gestión del actual jefe de gobierno hay algunos impuestos que se ajustan por inflación, digo, estamos ante un eventual cambio de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿crees que hay alguna posibilidad de alguna política tributaria o eventualmente analizar alguna baja de tasas en ese sentido? Yo creo que sí, porque, digamos, a ver, lo que yo estimo es, esta es una tendencia que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires hacia la baja de impuestos y el objetivo, en palabras de Jorge, en diferentes ejes de sus propuestas, tiene que ver con cuidar lo que hemos logrado como Ciudad de Buenos Aires en el sentido de las grandes transformaciones y cambios. Es decir, cuidar lo que se ha hecho muy bien, mantener esa línea, pero ir más allá, ¿no? Siempre hay aspectos para mejorar. Entonces, en ese sentido, digo, hay una tendencia hacia la baja de impuestos y la idea es, bueno, mantener lo que ha sido beneficioso para los vecinos y, bueno, y seguir avanzando en ese sentido. Clarísimo. Jimena, te pregunto, ¿qué le puede aportar Jorge Macri a una eventual continuidad del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Finalmente sos número dos en la lista de ellas, ¿verdad? Teniendo en cuenta la salida de Rinaldi. Exacto, sí, sí, porque nosotros tenemos un código electoral que lo que te determina es el género, el cupo, digamos, y el corrimiento de las listas. Entonces, yo me mantengo en el número dos de la lista. ¿Qué le puede aportar Jorge? Muchísimo. Muchísimo, si mirás su capacidad de gestión, su experiencia, los resultados tan beneficiosos para los vecinos de Vicente López, sus competencias para dar la pelea contra el kirchnerismo. Él siempre dice, fue el intendente, el primer intendente que tuvo a todo el kirchnerismo en su contra, y eso es muy importante para seguir dando las peleas que tenemos que dar. Entonces, te lo digo en pocas palabras, su experiencia, su visión, su capacidad de hacer y de transformar. Bien, clarísimo. Estamos hablando con Jimena Villafruela, ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vos hablaste del código electoral, el código electoral porteño también se puede definir la vice después. Bueno, ¿qué nos podés contar? Obviamente no te vamos a pedir el nombre, pero ¿qué pista nos podés dar? Mirá, en eso esperemos en las próximas semanas que se pueda compartir la información al respecto. No estoy al tanto de esas decisiones, y además no me compete a mí compartirla. Bien, sí, no. Además no te vamos a meter en ese lugar difícil. Tal cual. Bueno, las cúpulas obviamente ya acordaron que no haya debate tanto en la provincia. ¿Crees que debería haber a nivel legislatura debate de cara a las elecciones que se avecinan? Es que, mirá, hay una decisión también del espacio. Y en esto a mí me parece que tenemos que ser orgánicos y seguir una línea. El espacio de Juntos por el Cambio tomó una decisión en el entendimiento que el debate es en oposición o en contra del kirchnerismo. Digo, ese es nuestro adversario. Entonces, debatir todos los días desde este espacio que están proponiendo, digo, en cabeza de Jorge distintas propuestas para avanzar hacia una ciudad cada vez mejor y del otro lado lo mismo. Entonces, me parece que acá tenemos que ser respetuosos de una decisión que en su conjunto el espacio de Juntos por el Cambio tomó en ese sentido. Entonces, digo, el debate no será en esta instancia. Bien. ¿Crees que Lustó y Santoro de alguna manera pueden llegar a compartir algún espacio del progresismo en la ciudad? Mirá, la verdad es que son dos espacios distintos. Nosotros hoy, como te decía, el espacio de Lustó forma parte de este gran espacio Juntos por el Cambio. Nosotros estamos atravesando una interna. Digo, la verdad es que cada espacio tiene como sus pilares, no es decirlo sus audiencias o sus planes, pero digo, cada espacio puede compartir algunas líneas, otras no. Pero te repito, me parece que, digamos, hay valores y hay espacios dentro de Juntos por el Cambio muy distintos a lo que puede compartir y el kirchnerismo, ¿no? Clarísimo. ¿Qué áreas de la gestión crees que se deberían apuntalar? Digo, desde tu experiencia, desde tu mirada, sabemos que caminás mucho la ciudad. Sí. Mirá, son varias. ¿En qué sentido? Me parece que la vara, no me parece, estoy convencida que la vara en los últimos casi 16 años del pro en la ciudad ha ido aumentando, ¿no? Entonces, hoy partís de un piso mucho más alto en cuanto a lo que se hizo bien y las fortalezas que tenemos como ciudad. Ahora, siempre se trata de ir hacia la mejora. Y esa mejora te la van a dar también los vecinos. O sea, en la escucha, digo, todos los días salimos a caminar. Obviamente, Jorge es el primero y lo vamos acompañando en distintas actividades y escuchás. Me parece una oportunidad interesante trabajar sobre la seguridad. Me parece que es un punto ahí que, con el venimiento de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, como por ejemplo las Taser, que ya tenemos los primeros casos y ya ha comentado la semana pasada la capacitación, me parece que ahí, a tu pregunta, es un área muy interesante para fortalecer. Bien. Con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, con más capacitación. Con más herramientas en la prevención del delito. Creo que eso podría ser un interesante pilar para seguir trabajando y apuntalar en la ciudad de Buenos Aires. Y también otros aspectos que el propio Jorge lo ha mencionado, que tienen que ver con continuar avanzando en la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos aspectos, algunos más concretos que otros, que requieren todavía, por ejemplo, en términos de justicia. Hay una justicia en lo laboral que todavía pertenece a los juzgados nacionales y no a nuestra ciudad de Buenos Aires. Y eso es un ejemplo muy concreto. La IGJ, que tiene que ver con la Inspección General de Justicia, en lo particular que hace a la regulación de las empresas. Eso también es otra herramienta, digamos, muy importante, o como competencia, más que herramienta, que debiera traspasarse a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quiero decir, el otro eje de la autonomía es algo que también nos da mucho campo para seguir avanzando. Clarísimo. Estamos hablando con Jimena Villafruela. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es precandidata a diputada, otra vez, ahí por la lista de Jorge Macri. La última, de mi parte. Atento a que la ciudad suele ser una caja de resonancia de los conflictos de otros territorios. Digo, está en boca de muchos candidatos. Algunos tienen medidas extremas que no los vamos a nombrar. Pero, ¿qué posición tenés? ¿Qué estrategia? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo se puede ordenar la situación de la protesta social? Los piquetes, las movilizaciones, que todos los porteños sufrimos prácticamente a diario. A diario, totalmente. Mirá, yo ahí comparto la visión. Juntos por el Cambio tiene una postura definida. Tanto Horacio, tanto Jorge lo han mencionado. Acá, primero, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con los planes sociales y las organizaciones. Y yo considero que debemos, para los próximos años de gobierno, lo que hay que hacer es una política que te permita correr a los intermediarios porque cuando vos te fijás quiénes están en las marchas, la gente, en la mayoría de los casos, está ahí porque se siente presa, rehen y con miedo a perder su plan social. Entonces, esa es la cuestión de fondo, Sergio. Las organizaciones sociales como intermediarios no pueden ir más. Después hay otra realidad que tenés en las marchas, que son los chicos. Y hoy, digamos, los chicos no pueden estar en la calle. Los chicos tienen que estar en las escuelas, en sus casas, de acuerdo a la edad que tengan. Y esa es una realidad también que producto de años del kirchnerismo, donde ha hecho un daño estructural a la sociedad, a la cultura y a la educación, y es lo que vemos hoy en las calles, ¿no? Entonces, la marcha, lamentablemente, en la Ciudad de Buenos Aires, el reclamo no es hacia la ciudad, es hacia un gobierno nacional que no está pudiendo dar respuestas ni a la inflación ni a nivel de pobreza. Hoy tenés un 50% de los chicos son pobres, un 40% de la población argentina es pobre. Entonces, digo, esos reclamos no es el punto de que la gente no pueda protestar. Ahora bien, ¿en qué condiciones es esa marcha? Digamos, ¿eso implica la invasión del espacio público, la apoderarse, la adueñarse, y que una persona no pueda llegar a su trabajo, que no pueda llegar al médico? Bueno, eso es lo que tiene que cambiar, claramente. Jimena, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Un saludo grande. No, gracias a vos, Jimena Villafruela. Ella es precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires y además es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y la escuchaste aquí en Voto 2023.